Mientras Sega entregaba verdaderas porquerías en los videojuegos de la fase 1 del universo cinematográfico de Marvel, surgieron dudas sobre qué pasaría con la culminación de esta historia, la cual llegaría en 2012 en forma de The Avengers, un proyecto que en ese tiempo fue considerado imposible, pero que Marvel logró siendo un éxito comercial. Como sabemos en los videos anteriores, la empresa del erizo azul perdió los derechos. Y es que dos de los tres juegos que ya habían hecho para 2010 eran un verdadero chiste. En ese periodo, THQ aún era una desarrolladora y distribuidora de renombre. Al menos, no creo ser el único que pasó horas en varios de sus videojuegos basados en alguna de las películas de Pixar. ¡Pinche Wally, cómo te amo, cabrón! Así que adquirió los derechos para desarrollar una aventura enfocada en Los Vengadores, misma que llegaría convenientemente con el lanzamiento de la película. Sin embargo, no hay que confundirse y como lo veremos más adelante, confirmaron que, de hecho, el estudio tenía este videojuego como una historia 100% original. Pero sí aprovechaban de lo que especulaban sería una gran oportunidad en cuanto a popularidad. Pues los protagonistas seleccionados fueron Thor, Capitán América, Hulk y obviamente Iron Man. El desarrollo se pasó a THQ Australia. La producción del título comenzó aproximadamente en agosto de 2010 con un grupo de desarrolladores que rondaba los 30 empleados y trabajaron muy duro para entregar el título en tiempo y forma. Pero las cosas, como sabemos, no resultaron del todo bien. Originalmente planeado para la Xbox 360, Playstation 3 y la PC, parece que el proyecto tenía mucho entusiasmo y demasiadas ganas. Vamos por pasos, ¿qué fue lo que pasó? Para comenzar, ¿de qué trataba este videojuego? Bueno, aquí el grupo de héroes iba a enfrentarse a los Skrull, una raza alienígena con la habilidad de cambiar de forma y que seguro reconoces por su paso en el UCM los últimos años. La cosa es que esta selección era curiosa porque en la película, el ejército al que se enfrentarían los Avengers serían los Chitauri, seres que son los equivalentes a los Skrulls del universo Ultimate. Aunque la película omitió lo de la infiltración. Y ahí tienes a mi yo de 16 años pensando que esto significaba falta de comunicación entre el estudio y el UCM. Vaya idiota. Ese detalle llevó a muchos a pensar en redes sociales que el juego anticipaba que los cambia forma estaban en la cinta de 2012, cosa que claramente no fue así. En fin, parece que la inspiración principal serían los cómics de Secret Invasion. Y de hecho, veríamos como los extraterrestres replicaban habilidades de los héroes de Marvel, lo que huyese dado oportunidad a ver Super Skrulls con poderes de los Cuatro Fantásticos u otro que claramente se dio una vuelta por la mansión del Profesor X. Y eso no es todo, pues el equipo quería el talento dentro de la experiencia, por lo que contactaron al escritor Brian Michael Bendis, el cual es conocido por reinventar Spider-Man en la línea de Comics Ultimate. El señor avanzó bastante, exploraría todo lo que fuera posible el lore de los Skrulls y veríamos incluso a la reina, ejércitos completos y todas las cosas. Los planes eran demasiado ambiciosos incluso para algo de ese presupuesto. Y desde luego, como no, aprovecharían para introducir al siempre desconfiado Nick Fury que nunca puede faltar en una historia como esta. Y a pesar de que la historia estaba encabezada por el famoso cuarteto, en el futuro se plantearon personajes que podrían ser introducidos de alguna u otra forma, como Vision o Ultron. Pero ya explicaré un poquito más este detalle. Los primeros conceptos entregados dejaban claro que este sería un juego en tercera persona, parecido a lo que hoy de hecho fue Marvel's Avengers. Sin embargo, el estudio deseaba entregar algo diferente, no solo para dejar marcas, sino que los títulos en primera persona de acción y aventura como Mirror's Edge o Bioshock, demostraron gran potencial con dicha perspectiva, sin necesidad de parecer un Call of Duty. Así que eligieron este género para presentar a los Vengadores al mundo de los videojuegos. Y sin duda habría sido algo revolucionario, porque incluso a la fecha no hemos visto una idea del estilo. Rompiendo la tradición del contenido exclusivo para PlayStation, se descartó un concepto donde habría un modo de juego exclusivo para Xbox, enfocado en el siempre amado Kinect. Donde tendrías la posibilidad de entrar en sesiones de entrenamiento, y como todos sabemos lo maravilloso que era Kinect, es una lástima que se cancelara. No. De acuerdo con el portal Unseen64, una página enfocada en desentrañar la historia de proyectos cancelados en el mundo de los videojuegos, platicaron con varios artistas y desarrolladores, y esto reforzaron la idea de que este juego no estaba basado en la cinta de Disney. Además corroboraron que Brian Michael Bendis era el escritor de la historia principal. Las ideas primarias mostraban a los Skrulls invadiendo la Tierra de una forma distinta a la que conocemos. Pues si bien su característica principal es el sigilo, infiltrarse, etc., acá el ataque sería más directo, quizá para enfocarse más en la acción. Ojo, sin que estos perdieran su habilidad de cambiar de forma. Además existirían varias locaciones como el Helicarrier de S.H.I.E.L.D., naves espaciales de los extraterrestres, el Triskelion, las calles de Manhattan estarían infestadas de invasores, y se consideró un nivel en tierra salvaje, pero fue descartado en etapas tempranas del desarrollo. Y se consideraba que habría un giro al final, donde Spider-Woman resultaría ser en secreto la reina Skrull. Y comenzaron a barajear varios personajes que podrían integrarse dentro de la historia, como Ojo de Halcón, Ant-Man, Visión, el ya mencionado, los conceptos de Ultrón, que no está claro cómo pudo haberse integrado en la historia, y mucho más. Pero eso tiene una historia interesante que ya les contaré un poco después. El juego comenzó la fase de producción en noviembre de 2010. Podría jugarse enteramente en solitario, pero tendrías la posibilidad de invitar amigos a tu sillón para pantalla dividida o mediante sesiones online. Es más, se hablaba de poder mezclar a uno o más jugadores en local y otros en línea. Realmente ambicioso lo que estaban planeando. Obviamente la idea era fomentar el trabajo en equipo, considerando que se trataba de un grupo de héroes. Y de hecho, había potenciadores y ataques especiales para quienes cooperarán en la batalla. Y si lo tuyo es ir solo, THQ desarrolló un sistema de inteligencia artificial que le daría a tus compañeros las capacidades para defenderse por su propia cuenta o ayudarte si lo necesitabas. Pero hablemos un poco de cada héroe. Estos personajes contaban con sus propias características, mismos que servían para equilibrar de diferentes ángulos la experiencia. Iron Man con ataques a distancia y la capacidad de volar, Hulk siendo la fuerza bruta capaz de asentar golpes muy fuertes, aunque siendo más lento, Thor teniendo la posibilidad de utilizar ataques eléctricos para aturdir a los enemigos, lanzar el Mjörnir también, y el Capitán América que podía utilizar ataques cuerpo a cuerpo rápidos y lanzar su escudo. Para poder mejorar a los personajes, había un sistema de experiencia que te permitía conseguir más puntos trabajando en equipo, y esto podría ayudar a adquirir nuevas habilidades de combate. Con todos estos elementos, el desarrollo avanzó de forma amigable. Parece de hecho que podrían entregar el título en tiempo y forma. Pero esto no duró mucho tiempo, porque en algún punto las agendas se les apretaron y tuvieron que pedir ayuda a otro estudio de THQ, Blue Tungy Entertainment, un estudio pequeño de bajo perfil, cuyos juegos más famosos eran licenciados. Y digo eran, porque sí, ya les dieron cuello. El trabajo de Blue fue primordialmente ayudar en la creación del escenario del Hell Carrier, del cual solo alcanzaron a hacer algunos artes conceptuales. Sería a mediados del 2011 que THQ comenzaría a tener problemas fuertes. Las finanzas de la empresa comenzaron a caer luego del lanzamiento de un desastroso periférico para Wii U y Xbox 360 llamado Youth Row, una tableta con la que podías dibujar en videojuegos que fueran compatibles. Y algunos desarrollos complicados como el de Homefront hicieron que se fueran en picada en cuanto a las finanzas. Entre eso y una serie de malas decisiones provocó que THQ cerrara estudios alrededor del mundo y despidiera poco a poco a sus empleados, entre estos la división de Australia y Blue, por lo que los dos equipos que estaban trabajando en Avengers desaparecieron. La historia no terminó ahí, pues teniendo mucha confianza en el proyecto, los creativos directamente fueron a Marvel y les presentaron el trabajo que ya habían hecho, con la esperanza de que la casa de las ideas rescatara el videojuego de los Vengadores. Incluso haciéndoles notar que ya tenían conceptos para nuevos héroes, como War Machine, Ms. Marvel y Hawkeye. Lamentablemente, Marvel rechazó financiar el proyecto, sepultándolo para siempre. Afortunada o desafortunadamente, dependiendo de la perspectiva, se han soltado alrededor de los años footage con nuevo material de cómo se vería el gameplay, obviamente con texturas sin acabar y con algunos conceptos muy básicos de lo que habría sido el combate. Además de una enorme galería de artes conceptuales, los cuales nos permiten ver cómo eran las primeras ideas de lo que pudo haber sido Avengers The Game. Y eso no es todo, porque aunque el escritor nunca se expresó al respecto, existe un rumor de que Brian Michael Bendis tiene guardada en su colección personal una copia jugable del proyecto, al menos lo que se alcanzó a terminar. ¿Crees que sea verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!